¡Suscríbete al canal! 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 cuclillao, esperando que no me vea nadie, espera, el oxígeno, ¿por qué, por qué? vamos a morir por el oxígeno, porque hemos venido todos a... uff, menos mal, vale, pues vamos a la médica a ver, he visto a Chris muerto en el salón y no he visto a nadie así que Chris no era no, y Erion tampoco, que era mi otro sospechoso correcto, escucha, ¿cuántos impostores nos quedan? dos dos, 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 está la cosa mal a mí solamente me queda una prueba y me queda la mitad, que es recoger las muestras de la médica ¿tiene alguna teoría? hay que acabar las pruebas para que no nos... la muerta no puede hablar, ¿no? no, no no podemos echar... a ver, no podemos echar a nadie, porque si nos equivocamos, perdemos de liquidarme de electricidad y Erion también se lo han cargado, ¿eh? ojo bueno, tú me puedes decir que los fantasmas podemos chatear, y estamos chateando chatear sí, pero no leemos no podemos echar a nadie, solo lo leen los fantasmas no podemos echar a nadie a mí solamente me queda... ¿sí, me oís? ah, perdón, perdón, que llevo muteado todo el rato que solamente me queda la prueba de la ala médica de recoger las muestras no podemos echar a nadie porque perdemos y nos equivocamos y yo no lo tengo nada claro o sea, tengo un sospechoso más o menos claro, pero el resto no es que veo juntitos juntitos, si me acompañáis a la ala médica, acabo mi misión venga ahora un poco a los asesinos porque si escamochan a uno ya les vale y me mata a mi la perra y me mata a mi que cabrones es el tercer mapa no tengo ni idea de que coño se hace aquí ni de donde tengo las chismas yo le daba joder el oxígeno y aquí esto si que no se va por aquí se va por aquí abajo madre mía no se ni por donde se entran las alas la de laboratorio de lo que estoy yo dentro lo jodos se encuentra que por aquí escamocho escamocho voy a poner la cruz socorro me he perdido yo estoy perdidísimo esto me lo conozco bueno mistrick si has encontrado el cadáver de pal dinos aproximadamente por donde por abajo te vas a cagar tirando por abajo tirando por abajo ¿has visto algo o no? me he quedado me he quedado en un sitio y no podía salir a mi me pasa igual las puertas se pueden abrir si se pueden abrir hay que conmutar o sea le das a usar hay un botón abajo que pone use le das ahí y se pasan todos los pistones hacia la izquierda vale vale yo estaba con charme por ahí pero te lo dije donde estábamos que ya no estaba bien mira a mi me han encerrado como un pa cojones en un pasillo los dos aisladitos y bueno con mucho miedo y no ha pasado nada pienso me ha pasado con Chris y Hulwiki estaba muy perdido pero estaba justo donde hay que poner el botón del pánico me parece que muy perdido no estabas que yo he llegado ahí me he ido a la derecha del todo he bajado por un pasillo que eran 80.000 puertas y es la única puerta que he encontrado pero la verdad la juca como no joder la juca de verdad quitadle el botón de votar por favor alguien tenía una pregunta ha dicho antes una pregunta si yo cuando la prueba esa que tiene que tiene que tiene que tiene que tiene si el otro la pone es que es bueno no necesariamente ah vale no nada se me ha olvidado ya que tengo que matar madre de dios pero si esto es vaya coñazo de puertas mira por aquí hay alguien no necesito no necesito que ni ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío, por favor, no! ¡No! 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 He visto a pa cojones Cortadito en rozos Vale, y la cuestión Había visto a Chris A la izquierda, pero a quienes Sí que he visto entrar en esa dirección En la misma dirección en la que me encontró El cadáver ha sido a Hulwiki Hulwiki está podrido, seguro Yo lo he dicho Yo lo he dicho, yo lo he dicho Yo lo he dicho antes ¿Pero dónde lo has encontrado? Por lo menos dime dónde lo has encontrado Hay igual, no te falta Y te he visto Bajar, y eres el único Te has tenido que encontrar con pa cojones Si no te lo has... pues no lo has reportado Que no lo he visto Si lo he visto antes ¡A la lava! ¡Que bonito! ¿Si por qué me vota Trixie ahora? ¡Que grande! ¿Un haciendo el lava, Hulk? ¡BEIN! ¡PIPCACIÓN! ¡BIEEEENN! ¡Si esto no pasa con la leche ya se venga lo comprimo mucho mal mucho mucho voy a seguir a Miss Trixie que es la otra asesina ¿dónde está Miss Trixie? aquí, no, no, no hay formador joder, porque me he hecho yo la idea de que Miss Trixie iba de... a ver si lo encontramos con las cámaras ahí, ahí, ahí estaba, ahí estaba ahí, ahí, ahí está muy bien, pues nada y creo que la van a pillar y... estoy haciendo misiones y no me dejáis, siempre me cojo ese niño y saco... a ver Miss Trixie, dinos no sé cómo salir de los sitios después de matar a los sitios no sé cómo salir no sé cómo salir no sé cómo salir no, que yo... es que entrando a hacer cosas pero no sé cómo se hacen no... ¿por qué ponéis este mapa? para que había empezado a hacer... a ver, que no ha perdido la corona era una idea no sé, yo he pasado por allí no es por qué me ha podido matar 20.000 veces y no me ha matado Pilaruca Pilaruca me ha pegado un susto pero es verdad lo mismo salió corriendo alrededor de una mesa y Pilar detrás jajajajajajo puede ver jajajajajo no te as� supuesto mo coping Ya hemos saboteado lo que hemos podido y aquí está cruz he vuelto a cerrar a chamayay cuidado mis trixies que esto es de la valla y se ve creo que acabo de putear a mis trixies venga, sin electricidad no, 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 no mate, no mate, no mate, no mate toma, toma la liada no, hostia que descaro espera que cierro la puerta por favor que no lo vea nadie que no lo vea nadie por el amor de dios y cruza y digo y gormaga ver ahí sorpresa a ver, me he encontrado el cadáver de Chris al lado de electricidad yo sospecho sinceramente de Pilar Iuka y mi Strixie bueno, ya te he retratado con Madagascar ya te he retratado porque estaba al lado de mi Strixie y al lado de Animal Dog y no me ha matado ni me puede matar así es que eres tú yo he retratado un sitio con cosas de médicos y estaba con chamay creo y el wifi, no se como se hace el que? la wifi, la misión de la wifi la misión de la wifi la misión de la wifi si yo no se ni entrar en los sitios voy a saber la misión de la wifi te quedas enterrado no se, da alguna pista Mistrixie, estamos callada que te quedas encerrado en los sitios aquí si, si, alguien está jugando así creo que son cámaras estrangas directamente eh vamos a ver, no, hay sitios que tienen en cuenta yo estaba donde los laboratorios o algo así parece y he visto a chamay creo firma jo 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 Evitar, tu sabes donde he ido de Skipper? jajaja je quite so reciente y h i Si yo de verdad que veo tal que pienso que es, pues ahora me voy como Magoven para todos los lados, por lo menos así nos protegemos A ver, estos dos van en parejita Hay alguien en el otro lado Aquí no hay nadie, aquí no hay nadie, aquí no hay nadie, el otro no lo estáis dando, o algo, por algún motivo, vais a palmar Ah, han llegado tiempo Eh, vale Mis Prizzy se acaba de cagar a Chenay delante y mi nariz es la tía ¿Qué? 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 La defensa es la risa para... Los huevos... Los huevos tienen. Los huevos son pelas. Los huevos son pelas. Los huevos son pelas. Los huevos son pelas. Pero te dicen que vamos muy bien. Los huevos son pelas. Los huevos son pelas.